Cine Latino presenta, arráncame la verdad, la gran entrevista a la Talancón. Finalmente llegó el gran día de la entrevista hecha por ustedes. Ana recibió cientos de preguntas por el Facebook de Cine Latino, pero solo eligió 10. Pues ya estoy lista para las preguntas. 10 preguntas, 10 ganadores. ¿Uno? ¿Cuál es la película en la que actúas de la que has aprendido más? Hola Gregorio, no pudiera decirte una sola película de la que más he aprendido. Cada una de ellas me ha enseñado muchísimo, cada persona con la que he convivido, cada director con el que he tenido el placer de trabajar. Me ha enseñado muchísimo, me considero todavía en pañales y aprendiendo en cada proyecto que realizo. Así que no te puedo decir que una película me ha hecho aprender más que otra. Aprendo de todas. Dos. ¿Qué película se asemeja más a ti en todas tus interpretaciones? Pues mira César Osvaldo. Ninguna de mis películas, ninguno de los personajes que he interpretado se asemeja a mí, ni a mi historia. Porque, pues no sé si sepas, pero yo soy de Cancún y soy actriz. Ninguna de mis películas he sido actriz, he interpretado a un personaje de actriz, ni de una chava como yo. Vaya, que venga de Cancún y que de pronto le pase todo lo que a mí me ha pasado. Así que, pues ninguna. Aunque bueno, obviamente cada personaje tiene un poquito de ti. En algunos te puedes relacionar con el personaje como que yo también soy independiente. O yo también, a mí también, tengo ojos, nariz y bocanón, es cierto. Pero vaya, también tengo un trabajo, o me gusta ayudar a mi familia, o cosas así. Pero fuera de detalles, en sí, alguna historia parecida a la mía, pues ninguna. Tres. ¿Qué papel no interpretarías en una película y por qué? Pues mira Mari Moreno, respondiendo a tu pregunta, creo que cada personaje, cada oportunidad de interpretar a un nuevo personaje es un reto que te pones, que me pongo. Por lo cual, no sé, no puedo pensar que, no tengo un personaje ya pensado que no me gustaría interpretar. Cuatro. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de un fan? Alex Robledo. Lo que más me ha sorprendido de un fan, una vez en Los Ángeles, acababa yo de terminar una película, una telenovela que hice en Brasil, que se llamó Vale Todo, para el mercado latino de Estados Unidos. Y una fan en la calle, estaba yo de compras para el vestido, quería comprarme un vestido para los globos de oro que me habían invitado por el padre Amaro. Y una señora, como les llaman allá, homeless, una vagabunda, llegó y se me acercó y me dijo, no puedes portarte así con tu mamá y salirte con la tuya. Y se me aventó a arañarme, me arañó todo el cuello, las manos, llegó la policía, la arrestaron. Y fue todo un problema. Siempre pensé que al interpretar un papel, no sé, de villana y que alguien te agrediera, pensaba yo que iba a ser como un premio, ¿no? Así como el galardón con el golpe. Pero no, 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 prefiero el galardón que el golpe. Cinco. He escuchado de algunos actores que dicen que al besarse en una actuación no se siente nada. ¿Cuál es tu punto de vista? Monita Medina. Yo creo que como actor no es que no sientas nada. Simplemente, o sea, como personaje, pues tienes que sentir. Porque si no sientes, no transmites y entonces de qué se trata, ¿verdad? Como actor, pues puede hasta llegar a desagradarte el otro actor. Y de todos modos tienes que hacer parecer que conforme vaya la historia, vaya que te gusta o que no te gusta lo que dice el guión. Creo que, pues obviamente, es incómodo, eso que ni qué. Y no tiene nada que ver con lo que alguien puede pensar de romántico o personal. Es totalmente impersonal y cero romántico, ya que estás rodeada por el director, camarógrafo, está todo mundo presente y como te digo, muchas veces ni siquiera te tiene que agradar la persona que tienes enfrente. Así que, es incómodo. Seis. Ana Claudia, ¿alguna vez te veremos de villana? Blanca. Ya he hecho personajes de villana. Justo como estaba diciendo hace ratito, en esta telenovela que hice en Brasil para el mercado latino de Estados Unidos, que se llamó Vale Todo, ahí interpreté a una villana. Y, pues bueno, no villana, pero tampoco bien portada. Fue en Fast Food Nation, también tuve un personaje que, pues no salía de buena, eso sí. Pero seguro habrá más. Son divertidas las villanas. Siete. Si no hubiera sido actriz, ¿qué carrera te hubiera gustado ejercer? Misael Morales. Si no hubiera sido actriz, me hubiera gustado mucho ser pediatra o maestra para niños chiquitos de kinder. Me encantan los niños y me gusta trabajar con ellos. Me hubiera encantado poderlos ayudar en temas salud, así, salvarles las vidas o cosas así. Me hubiera encantado ser pediatra. Ocho. ¿Qué es lo que más valoras de tu carrera? Pues mira, Aldo, lo que más valoro de mi carrera es la forma en la que me ha permitido poder ayudarme, no solo a mí misma y a mi familia, sino que me ha dado un poder de convocatoria que me ha permitido ayudar a muchos niños que ni siquiera conozco. Tengo una asociación para niños con cáncer. A muchos de ellos los conozco, a muchos otros no los he conocido, pero reunimos dinero para pagarles su trasplante de médula ósea. Tenemos distintos programas de ayudas para los niños enfermos y para sus familias. Y creo que es lo que más valoro que me ha dado mi profesión, la forma en la que me ha permitido poder salvar vidas de esa forma. Nueve. ¿Cuál de tus películas es la más buena que recomendarías para comprar? Recuerda que todas son buenas para mí, pero no puedo comprarlas todas. Hola, Arjón. No puedes escoger una sola de tus películas. Es como si a una mamá le dijeras cuál de tus hijos quieres más. Las quiero a todas por igual, así que compren todas y véanlas todas muchas veces y recomiéndenlas. Y esperen las próximas que esperemos vengan muchas y mejores. Diez. Y la pregunta diez es de Gastón Fuentes. ¿Sabías que te quiero mucho? Una respuesta definitivamente sin palabras. Cuídense. Gracias por todo. Si tu pregunta fue elegida, manda tus datos completos a Para poder recibir un DVD de la película Arráncame la Vida, autografiado por la Talancón. Consulta las bases en Muchísimas gracias a todos los fans por sus preguntas. Sigan aquí en Cine Latino.